...con su gira, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia desde Ciudad Juárez, donde respondió a las críticas realizadas ayer por el senador estadounidense Ted Cruz, quien lo acusó de abusar del poder, sin importar el efecto que tenga la relación entre México y Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que esta crítica lo hace sentir orgulloso. Presidente López Obrador, parece que esté indulgiendo y abusando de poder, no importa el efecto en México o las relaciones de México-Mexico. ¿Qué pasos está la administración Biden tomando para condenar al gobierno mexicano que su comportamiento está desmantelando la regla de la ley y que eso en turno endangerea la seguridad americana y la relación de la U.S.-Mexico? La verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo.